Música El recado me envuelto en la viedad, mientras que tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia, conmigo Música El recado me envuelto en la viedad, mientras que tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no Todo lo que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí Música Esos años que quiero saben nada, me han sabido hacer feliz, no te apartes de mí, oh no, oh no Música 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 A veces que sea de inocente, me enseñaste un mundo Música Música Por la falta que me haces a ti, por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no Música 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 ¡A todas las audiciones!